Chivas rayadas del Guadalajara Vámonos 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 con el primer tiempo de este partido ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Vaya partidazo tendremos Y es que las chivas rayadas del Guadalajara Reciben la visita del 4G En partido correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF Señores, antes de continuar con este video Vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo del Guadalajara Vencerá al 4G Amigos, antes de continuar con este video Les quiero pedir un favor muy especial Y es que como ustedes saben Nunca les pido nada Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal Piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse Esto amigos, se los pido con el fin De que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que es muy sabido que estos partidos Únicamente son por televisión de paga Y si tú estás suscrito a este canal No te perderás de ninguno Y vámonos porque es martes Martesito futbolero Y el día de hoy el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara Buscarán aprovechar su condición de local Ya que reciben el día de hoy Al equipo de 4G de Canadá En partido correspondiente a la vuelta De los 16 avos de final De la Liga de Campeones de la CONCACAF Así es señores Se llegó el día de este partidazo Y bueno, este partido va de inicio A las 9 de la noche Tiempo de México En bastante buen horario Horario estelar Y horario familiar Para que ustedes lo vayan apuntando Y no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos al equipo local El equipo de las chivas rayadas del Guadalajara Los dirigidos por Fernando Gago Como recordaremos En el torneo local Las chivas vienen de enfrentarse al equipo de Juárez En ese partido El equipo de las chivas terminó por sacar los 3 puntos Ya que al final terminó por vencer 2 goles a 1 Al equipo de Juárez En la Liga de Campeones de la CONCACAF Viene de visitar al equipo del Forge Viajando hasta Canadá Y en esa ocasión Vaya que las chivas se lucieron Al final el marcador terminó 3 goles a 1 Esto amigos Gracias a 2 golazos de Fowell Refuerzo estrella de las chivas Al final terminaron por golear 3 a 1 Y se trajeron 2 goles de ventaja Por lo que ahora El equipo de las chivas Únicamente necesita ganar este partido Por lo que sin duda amigos Se nos viene un partidazo Señores Si las chivas ganan Avanzarían hasta los octavos de final Si el América gana su llave El equipo de las chivas Se estaría enfrentando en octavos de final A las Águilas de la América Por lo que amigos Está confirmado Que si estos 2 equipos mexicanos ganan Se estarían enfrentando En los octavos de final De la Liga de Campeones de la CONCACAF ¿Tú que opinas? Coméntalo aquí abajo En la caja de los comentarios ¿Qué tal te caería un Clásico Nacional En octavos de final? Personalmente pienso que nada mal Es tarea de lujo Pero bueno Antes Le mandamos toda la suerte Al equipo de las chivas Esperemos que el día de hoy Saque el resultado Y bueno amigos El partido entre el equipo de las chivas Y el equipo del 4G Lo podrás seguir por la señal en vivo de Señores Estos partidos de la Liga de Campeones De la CONCACAF Son únicas y exclusivamente Transmitidos por la señal de Fox Sports Y por la señal de Fox Sports 2 Así que si tú cuentas con este canal Ya sea en Mega Cable Que viene siendo el canal 305 Que por ende viene siendo el canal de Fox Sports 2 Por ahí podrás estar viendo este partidazo Mientras que en Estados Unidos Mucho ojo que si tú vives en Estados Unidos Este partido tú lo podrás ver Por el canal de tu DN Estos partidos de la CONCACAF Son transmitidos por el canal de tu DN Si te encuentras en los Estados Unidos Adiós